Para el analista del conflicto de asesor de la gobernación de Antioquia, Iván Marulanda, las declaraciones de Humberto de la Calle sobre el momento de las negociaciones entre gobierno y FARC en La Habana tienen mucho de advertencia. Si el diálogo sigue así como hoy puede romperse, pero también hay caminos de avance como el cese bilateral sin ventajas. Parece ser que las fórmulas ya están muy avanzadas, entonces ya lo que tenemos es una propuesta política muy positiva que hay que saludar con optimismo de que es posible que pare la guerra, inclusive antes de firmar los acuerdos. Y yo estoy seguro de que las FARC van a aceptar esa propuesta. Jorge Giraldo, quien hizo parte de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, intuye en las declaraciones de Humberto de la Calle la puesta en escena de la inflexibilidad de las FARC en puntos cruciales como la justicia. Es la primera vez que yo lo escucho en cuatro años y que lo dice dos veces en la entrevista, les dice, ustedes están derrotados estratégicamente, entonces lo que pueden exigir tiene que estar en proporción con la conciencia de que están en una situación de derrota estratégica. Ambos analistas coinciden en señalar que ante la crisis de la mesa de La Habana es necesario establecer acuerdos perdurables y muestras inequívocas de voluntad de paz.